Es verdad que desde que volví a YouTube, en temas conflictivos, no he tenido mucha opinión. Es verdad que opiné ayer sobre lo que ocurrió con Asesino y Reckles y esas cosillas, pero digo, ¿qué coño? Hoy también voy a dar otra opinión, ¿por qué? Pues porque me apetece, papi, así estoy, estoy un poquito en modo rebelde. Es verdad que hace 5 o 6 días, aproximadamente, se creó un gran revuelo. No he visto el vídeo, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Yo solo sé lo que pone en el título. Eliminaría el ascenso y dejaría solo a los que venden entradas. ZZ, 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 sí, joder, yo ya no sé ni hablar, propone un gran cambio. Quiero escucharlo, a ver por qué propone eso, y luego daré mi opinión y os leeré a vosotros en los comentarios, a ver si estáis de acuerdo o no, si me logra convencer sobre por qué quiere eso. Respecto a eso, vamos a opinar. Dale, papi. Es decir, no el formato FMS, sino lo que es la planilla. O sea, ¿a ti te parecería bien que haya una batalla en FMS y que los jueces puedan tomar sus anotaciones si les da la gana? Que cada uno pueda votar en su formato, su criterio, lo que les da a los cojones. Pero que acabe la batalla y que vote lo que quieran, o no. Yo eliminaría eso, eliminaría el ascenso y haría que solamente se queden los freestylers que contribuyan al ecosistema del freestyle. ¿Cómo explica eso? Por eso se ha quedado todo rayo diciendo, ¿qué cojones? Entonces, es verdad que se realizó también la plantilla de puntos para que todo el mundo tuviera el mismo criterio a la hora de votar, pero eso ha quedado infundado, ya que cada uno al final valora una cosa distinta. Pero bueno, es un método por el cual, dentro de la subjetividad de cada juez, se intenta proporcionar un mismo camino. Pero bueno, ese no es el mensaje que vamos a tratar, pero bueno, eso también sería para hacer otro vídeo. ¿Los freestylers que venden entradas se quedan? Uf. ¿Cómo que los freestylers que venden entradas se quedan? Me ha encantado, porque a ver qué mierda digo yo ahora, voy a repetir lo que ha hecho ZZ, pero en modo de pregunta. O sea, ZZ propone que estuviera un detoque, que estuviera papo, que mechas no existiera, ¿no? Porque mechas recordemos que al principio no vendía entradas, pero lógicamente se ha consagrado. Que Menang no existiera, que Gazir no existiera, que... un montón. Bueno, que Dominic existiera. Bueno, vamos a ver. Yo siento que hay que empezar a buscar que se vendan más entradas, porque por lo menos acá en Argentina no se están vendiendo todas las entradas, o sea, no es lo mismo la FMS de 2019 que la FMS de 2022, es una realidad. Tipo, la realidad es que está bajando el consumo de freestyle y siento que en parte, yo siento que hay perfiles en las plazas de Argentina que seguían estrellas. Estoy seguro, yo siento que Jesse Pungas podría ser una estrella. Siento que Ritter podría serlo. Siento que hay un chico que se llama Abel que no conoce a nadie, pero podría ser una estrella también. Pero entonces, aquí ya se está haciendo un poquito la contraproducencia, ¿no? Dice ZZ. Necesito que estén en FMS los que venden más entradas, porque siento, por ejemplo, que por ejemplo, Richter, el que ha dicho ahora, Abel creo que ha dicho, no son conocidos, Richter sí, pero el Abel este no, pero sé que la rompería. Pero claro, si a este mutazo lo metes tú en una FMS no va a vender una entrada porque ni Dios le conoce. Entonces de ahí ya, primera E. Y ellos chicos no van a llegar. Y hay gente que sí se va a quedar en FMS que no tiene perfil de estrella. Tiene perfil de freestyler de cartelera que está top 5, top 6, top 7, se mantiene y se queda. Sí, lo sabe. El formato lo va a hacer quedarse hasta que descienda, y capaz que nunca desciende. Y va a seguir ocupando la posición de una estrella, por así decirlo. Pero es que esto, madre mía, me parece un poco locura porque al final lo que se premia dentro, a ver, hay dos partes, ¿no? Que es el negocio de FMS y lo que están dentro de FMS, ¿no? La productividad que tiene que darle FMS tiene que preocupar, supongo que a Siri y demás. Pero luego, lo que están dentro de FMS, si a uno no es capaz de defenderle otra persona, será porque está cumpliendo el formato de FMS. Por lo tanto, eso también es contraproducente, la puta madre. Claro, pero el problema está en que tú es donde te dejas también la meritocracia. Es que ahí es un poco donde entra también el tema arte de deporte. Yo estoy de acuerdo, 100%, que creo que ahora mismo, por ejemplo en FMS Argentina, que es de la que estamos hablando, hay participantes en la liga que dan muchísimas menos visitas, venden muchísimas menos entradas y hacen que el freestyle tenga mucha menos gracia, la verdad, viéndolo, que otros que, como mencionas tú, están en la plaza. Eso me parece la doble vara, ¿no? Porque al final, por decirlo, si no sé a quién se está refiriendo. Me voy a dejar, te pongo un ejemplo a Wolf, que ascendió. Wolf se estuvo matando por el sistema de FMS para ascender. Luego, Wolf, es verdad que a lo mejor en un formato de FMS no está despuntando. Pero todo Wolf, en una batalla corta, en un quinto escalón, que era a dos vueltas con 4x4 bit, a lo mejor te hacía una batalla viral. Y eso se ponía hasta arriba de visitas. Entonces yo creo que aquí el problema no es quiénes están, sino en cambiar el formato que ya se ha vuelto repetitivo y aburrido. Pero bueno, vamos a ver. Rapear y hacen cosas que serían mucho más virales y le gustaría más a la gente, objetivamente hablando. Pero, claro, al final, tú esto de que se queden los que venden entradas, ¿cómo lo harías exactamente? ¿Tú eliminarías el formato de descensos y ascensos y lo harías simplemente por repercusión? Yo creo que tendría que hacerse una evaluación de cierta manera que tampoco sea tan asesina de freestylers deportivos, porque la realidad es que asesina mucho el freestyle deportivo. Esto porque el freestyle deportivo es el que menos genera. Entonces, sacando los grandes casos como Gazir, Chuty y Asesino, ¿no? Pero sí tendríamos que buscar que se empiecen a vender más. Si mañana el freestyle deportivo es el que más vende, de la nada, tipo, si se da la vuelta a la tortilla, el freestyle deportivo es el que más vende, tendría que quedarse igualmente. Tendrían que ser los freestyle deportivos dos, entonces. Pero eso es una idea de hoy, o sea, tú como vende las estadísticas, esto es como García Supremacía, creo que era antiguamente que era vota a tu freestyle, si tienes más likes está clasificado. Pero es que al final es lo que digo yo. Me parece que, yo qué sé, Pepito el de los palotes está despuntando muchísimo, pero no hace ninguna competición. Y se queda sin la oportunidad de llegar arriba porque han votado a otra persona que se le merece menos y a lo mejor no ha estado todo el año en ninguna competición, únicamente por el nombre. Tendría que irse buscando como temporada, temporada. Básicamente renovar la temporada. Que no exista en ascenso ni descenso, sino que cada temporada se vaya cambiando un poco el roster de cara a buscar una liga más entretenida. Vale, eso en cuanto a espectáculo te lo puedo comprar, pero en cuanto a personas, a lo personal, no te lo compro para nada. Porque hay muchos freestyle de Argentina, de México, de Perú, que la FMS es su sueldo. O sea, no pueden tener al final un trabajo de un año, dejar todo por ese año y después de ese año te diga, venga, bájate, Jota, a tu casita, que hasta dentro de un año o dos años no vas a volver. Al final ese freestyler no va a volver porque no ha estado entrenando, no ha estado... O sea, hay que ver, por ejemplo, el caso de Force. Force se pone en la FMS. Le dio muchísima pena. Pero ella ha dicho, no, voy a retirarme como freestyler porque al final tú necesitas la constancia de los años tener una repercusión económica y también, pues, como que de números para poder seguir estando ahí y seguir estando exportándote y seguir entrenando para dar tu mejor versión de ti. Si te dicen que vas a estar un año y después de ese año te piras, no vas a dar tu mejor versión de ti porque da igual que quedes primero o quedes último, te la suda, te vas fuera. Y ese sueldo se va a la mierda. Te pregunto por aquí, por aquí Ramón Rodríguez, ¿asesino para ti es deportivo? Asesino es muy espontáneo. Llega a un freestyle deportivo espontáneo. Es un extraño. Es una variación de ambas. Vale. Y, bueno, tú, Laito, de todo esto que vas a decir de ZZ, del sistema que propone, ¿cómo lo ves tú? A ver. Yo creo que a nivel de espectáculo estaría muy bien. Pero creo también que es un poco lo que dices tú, que quita muchísima meritocracia. Y además, también creo que esto de gente viral en plazas y tal, o sea, yo creo que en el ascenso, a ver, ya quitando que me parezca bien el criterio, los puntos que da cada competición, creo que un ascenso tiene que haber también para probarlos en grandes competiciones. Porque hay freestylers que en plaza generan muchísimo espectáculo, pero a lo mejor después no darían la talla. Y me parece en general eso, que quitaría muchísima meritocracia. Pero también es verdad que el sistema de ascenso del FBS es una puta locura. O sea, hay que invertir muchísimo dinero y muchísimo tiempo para poder ascender, cosa que me parece también un completo despropósito. Creo que esto, realmente, tendrían que ajustarlo mejor en cuatro grandes torneos. Y de esos cuatro grandes torneos, ya se clasifiquen en filtros o lo que sea, y ya de esos cuatro torneos se haga la suma, que en vez de hacer 25 competiciones, hacer 35 competiciones. Eso me parece una puta locura. Creo que sería un formato en el que un freestyler que vaya al parque y tenga suerte y tenga una exhibición contra no sé quién y haga un batallón y se haga súper viral, va a ascender antes que un freestyler, me te hago un ejemplo aquí de España, que el pobrecito mío lo iba intentando dos años, Jesús LC. Jesús LC en España lleva dos años yendo a todas las competiciones. A todo lo que da rango, a todo lo que da ascenso, y ponte tú... Es que es verdad que en España es más difícil encontrar un ejemplo de un freestyler que en plaza sea tan viral, pero no se busque tantas competiciones. Cambra. Mira, sí, un cambra, un crisan. Sí, un cambra, un crisan, a lo mejor cabrón. A mí me parecería injusto, o sea, con todo mi cariño a Cambra, que Cambra ascienda antes que Jesús a la liga. Ya no solo por meritocracia, sino porque Jesús te habrá dejado no sé cuánto de dinero en viajes para ir a ventos... Y también te digo, otra cosa muy distinta es lo que generen en una batalla viral, o batallas virales en parque, o en una batalla en concreta, que luego en FMS. Me refiero que para que una batalla de FMS sea viral, no solamente por el nombre se va a hacer viral, porque si es una batalla, es una puta mierda, y no han entrado al formato, y riman como la puta mierda, por mucho que haya un chuti contra asesino, no va a ser ultra viral. A lo mejor sí, que a lo mejor en vez de 20.000 visitas o 15.000 visitas de un Mr. Ego... Yo qué sé, un Mr. Ego Tirpa, a lo mejor se tiene 40.000 o 50.000, pero si esa batalla no se ha hecho con rimas buenas... Porque al final a ti te da igual que sea Pepito, Gusanito o cual sea, si no es una batalla buena. Y esta batalla buena ya no se va a nadar por el tipo de formato que hay FMS. Al final, si tú te das cuenta el Easy Mode y el Hard Mode, vale una puta mierda. Pucos, Final, creo que fue el último que hizo un Easy Mode y Asesino o un Hard Mode, que son para decir, coño, qué bueno. Al final el público no quiere eso, no quiere ni temáticas, ni quiere sangre, quiere acción, quiere rimas buenas. Para mí el problema no son el Freestylers, el problema es el tipo de formato. Enfrentarse a tal persona, y me parece eso que le quitaría todo el mérito que tendría a ascender en general. Claro. Aquí después también es que entramos en un pequeño punto de debate aparte, que va más con la supervivencia del Freestyle, con lo mediático que es el Freestyle, con lo viable que acaba siendo el ecosistema, haciendo un balance entre justicia y números. Porque al final, yo sé, hay una cosa que pienso, y es que el Freestyle no es el fútbol, no es el baloncesto, no puede permitirse partidos justos, pero aburridos. ¿Sabes? O sea, el Freestyle no puede permitirse que haya una batalla en la que todo esté súper bien hecho, súper justo y tal, pero que sea aburrida para el espectador. Porque si no se muere, se nos van dos días. Que de hecho es otro tema también de los que quería hablar. El Freestyle últimamente, creo que si lo miras objetivamente, está un poco de capa caída en cuanto a números, por lo menos, números de batallas, números de entradas en diferentes competiciones que muchas se han acabado cancelando, muchas se posponen, están pasando cosas que hace unos años no pasaban con tanta frecuencia. ¿Vosotros por qué pensáis que el Freestyle se está muriendo, entre comillas, o por lo menos, bajando un poco? El formato. O sea, es que no hay más. Porque más gente, Urko contra Balleste. Urko no es una persona que vende entradas, pero el tipo de formato de Red Bull hizo que fuera un batallón contra Balleste. Chank, Balleste, no va a tener la nueva repercusión una batalla de Femexi que una batalla de Red Bull. ¿Por qué? Por el formato. Es totalmente distinto. La gente quiere. Un Majete, el Femexi que durará una hora y media, dos horas, con batallas mucho más explosivas de 10 minutos, 4x4, un minuto a temática. O sea, un minuto a temática, un minuto a sangre, y de igual que un 4x4. Eso vendría mucho más y sería muchísimo más viral, ya sea gusanito con Pepito, que trajeras a los más virales. ¿Por qué en algunas batallas de plaza, no me acuerdo cuál fue esa batalla de Perón, la de yo fui tu juguete, no me acuerdo, con el corazón, pero quiero jugar una partida más. Esas dos personas, tú lo llevas a una FMS y no vendería una entrada, pero ¿por qué se hizo viral? Porque era frenético, 4x4 y hubo una respuesta viral. Al final, en una batalla de 25 minutos, 30 minutos, hay tantos estímulos que no te va a hacer que sea viral. Es muy difícil que una batalla de FMS se te haga viral como una batalla de galles porque al final no es comparable porque son formatos totalmente distintos. Tú una batalla de galles la pones a 25 minutos o a media hora y te duermes. A ver, porque igual que te digo que tiene que haber justicia para un ascenso y para una competición importante, te digo que para una God Level o para una exhibición que lo que buscas en números llevo antes a Cambra que a Jesús, ¿sabes? Ahí sí estoy de acuerdo, porque hay que buscar espectáculos y hay que buscar números, ¿sabes? Quitando la parte de que tenga que ascender a mi parecer uno u otro a nivel de espectáculo como puede ser God Level, como puede ser alguna competición internacional, que vayan por invitación por cartel. O sea, yo en general las competiciones que van por invitación o por exhibición de que el organizador llama a quien quiera, ahí sí estoy de acuerdo en que se busque más espectáculo que meritocracia, por mucho que me duela. Pero a nivel de... Al fin y al cabo los Freestyle Aircomen porque tienen visitas y porque tienen entradas vendidas. Y creo que por mucho que no sea meritocrático, tiene que ser así. Vale. Bien. ¿Por qué pienso que Freestyle está cayendo? Es la pregunta, ¿no? Sí. Básicamente. Siento que hay demasiado deporte y muy poco espectáculo. No solo en variaciones artísticas, porque por ejemplo The Toke no me parece una persona que sea un artístico como tal. Como lo que estábamos hablando que es un punto medio, pero sí es un espectáculo muy grande The Toke. Y de hecho, creo que es muy fácil de ver qué es lo que falta cuando la gente viendo el Chase Teorema se impresionó. Dijo, wow, qué loca esta batalla. O sea, Freestyle después de un montón de tiempo. Es loco que la gente diga eso. Tipo que diga, antes esas batallas estaban en todas las Gold Level. Tenías una de esas por Gold Level. Hace dos años que no se daba una de esas batallas. Un Chase contra Teorema de dos personas que estén haciendo un Freestyle totalmente... diciendo, ¿Quién coño es Shea? Es Jace, coño. Ya termino. O sea, al final, lo que digo, ¿por qué la Gold Level se ha hecho más viral el Dread vs. por ejemplo? Porque, ¿qué parte de Gold Level se ha hecho viral? La que es libre, la que se ataca en 4x4, la que tiene un minuto brutal. ¿Por qué ningún Easy Mode, ningún Hard Mode, ningún minuto de Random Mode se ha hecho tan viral como un 4x4 como un minuto libre? Porque la gente no quiere ver cómo riman con ordenador, lámpara y demás. Lo que quieren es sangre, lo que quieren es espectáculo, quieren puta magia. Y eso se consigue respondiendo. Respondiendo por qué se hizo tan viral la rima, creo que fue de Hander contra Hasco hace 5 años, la de la ex. O por qué una contestación al momento de algo que te dejó loco y se hizo viral por eso. Mira, es con el contra de toque en la FMS donde empezó de toque porque era el local. Y se hizo viral esa pequeña parte y ya está luego la batalla en sí o el 4x4 de las calles y demás. Pero totalmente si yo fuera así, me pondría, me sentaría con mi grupo de marketing de que se diría aquí está fallando el formato. Ya hemos demostrado que los freestylers durante estos 5 años saben rimar con palabras. Taka 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 taka. Al final era el miedo de que rimara. Pues yo creo que tendrían ya que hacer un lavado de cara brutal y cambiar totalmente a un formato mucho más corto. Máximo 10 minutos 12. Un espectáculo total de 1 hora y media, 2 horas. y eso es lo que haría que vendieras más entradas, espectáculo puede ser de vínculo deportivo lógicamente, lo que tú puedes demostrar, juegos de palabras y todo lo que tú quieras asemejándote al formato de contestar y responder sin que sea tan larga ni tan aburrida, aunque si tú ves una persona normal, veo una batalla es más, si yo no reaccionara a esa batalla, yo no me iría a Nelizimón y a Jarmó, yo aquí me iría minutos de sangre y a Capela si me apura, si no, minutos de sangre y ya está esa es mi opinión de 19 minutos la puta madre sí que me he entrenado y en cuanto a dejaría que son los que venden entradas, no no lo dejaría, para nada no tiene sentido alguno, no tiene sentido alguno, que me da a mí que este teorema y el menor enfrentándose si luego su batalla no tienen esa esa chispa y demás, lo que importa no es el nombre, lo que importa es el espectáculo dentro no tengo que decir nada más ¿qué opináis de vosotros muchachos? gracias a todos nos vemos mañana perra